¿Qué pasa con Salma Hayek y su esposo? En México los intrusos de Televisa hablaron de la supuesta crisis que atraviesa la pareja. Y dijeron que ven difícil que Salma suelte a su esposo. Los rumores incluso están siendo alimentados por visiones de la famosa Deseret, Savares quien dijo que después de consultar sus cartas del tarot, éstas le indicaron que la actriz lleva varios meses siendo vigilada por una especie de detective que contrató su esposo. Muy parecida a ella dijo que el millonario no confía en ella y le recortó el uso del dinero, pero que también sostiene una relación extramarital con una mujer más joven que él. Según sus visiones, la joven tiene rasgos físicos muy parecidos a Salma Hayek que puede ser de nacionalidad italiana o española. ¿Cómo reacciona la actriz? Aunque si buscamos crisis en la cuenta de Instagram de la famosa, no la encontraremos, pues últimamente ha hecho noticia por las tremendas publicaciones que ha hecho desde la playa, con escote de infarto y de lo más sonriente. La mexicana no duda sobre presumir sus viajes por el mundo, fotos con sus compañeros famosos y la buena vida que se da. Con información de la verdad, agencias y redes sociales. Gracias por ver el video.